Compartiendo la visión, les presenta un segmento donde muchas cosas te quedarán claras en el tema de la salud. Este es tu segmento, Bienestar Único, con Claudia Muñoz. ¿Qué tal? Sean bienvenidos una vez más a Bienestar Único. Esta semana quiero seguir tratando con ustedes algo que nos han llamado y nos han estado escribiendo. Incluso he podido conversar con algunas personas acá de lo que estamos conversando, las emociones. Y creo que las emociones son algo tan importante que no le hemos dado la importancia suficiente para que nos podamos conocer lo suficiente y cuánto nos están afectando. Por eso quiero seguir junto a Juan, a Juan Román de Perú, que es de Quantum Medic allá en su tierra natal. Que quiero de todas maneras dejarles saber a todos ustedes que él va a estar trabajando conmigo en Cayani. Y junto a Juan. ¿Qué tal Juan? Te aprovecho de saludar para que saludes a la audiencia también. Hola Claudia, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están todos por allá? Bueno Juan, cuéntanos, quiero que hablemos a la audiencia de lo que vamos a estar trabajando con Cayani. Porque aparte de lo que estamos haciendo a través de Bienestar Único, quiero que le comente un poquito a la gente esto de la apertura de Cayani, donde tú también vas a estar participando. Mira, vamos a tener de verdad que la bendición de que vengan esos productos acá a Lima, a Perú en sí como país. Y con ellos nos lleva a muchas oportunidades, tanto de trabajo como de salud, que es lo más importante. Personalmente yo ya he podido tener la experiencia de tomar los productos, y su experiencia es muy grata. Y a personas con las que he podido compartirlo también, les ha dado muchos resultados. Entonces de verdad que estamos muy contentos de que ya Cayani esté por aquí al fin aperturando después del tiempo que ha pasado. Y yo sé que va a ser un éxito eso. Quiero comentarles también que la apertura de Perú va a ser el día 19 de noviembre. El día 19 de noviembre de este año vamos a estar haciendo esa hermosa apertura allá en Perú. Y los invitamos a que puedan estar con nosotros y vivir la experiencia Cayani. Bueno, volviendo otra vez, como les estaba diciendo, al tema al cual estamos tratando con Juan, que son las emociones. Quiero darle la palabra a Juan para que les empiece a comentar directamente lo que estamos conversando de estas emociones. Juan. Sí, Claudia, gracias. Mira, retomando un poco la información, podríamos ver, anunciar algunas situaciones, ¿no? Por ejemplo, todos tenemos una historia de vida y muchas veces esa misma historia de vida personal se puede ver reflejada en una tercera persona, ¿no es cierto? Sí. Depende de la persona, dependiendo del despertar de conciencia que tenga la persona, va a darse cuenta uno el sufrimiento que lleva uno con el sufrimiento que lleva el otro. Porque por más que sea la misma situación, sea el mismo dolor, llamémoslo así, por una situación que no es desafortunada, pues llevamos al punto de que una persona puede decirte, no, mi situación y mi historia de vida fue peor. Y la otra te puede decir, no, la mía fue peor. Pero no es cuál fue peor o cuál fue mejor, sino es cómo uno, con qué ojos ve cada uno su situación y cómo quiere resolverlo, cómo quisiera resolverlo. No sé si me dejo a entender. Sí, eso es muy importante, correcto. Exacto. Entonces, ahí viene el quid del asunto. Si yo tengo una conciencia ya despierta de alguna manera, en la que quiero ver cómo sanar mi dolor y las emociones, llamémoslo así, de alguna manera para dejarnos entender, yo puedo ver si es consciente o si es inconsciente. Sí, 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 con el cuerpo. El cuerpo es la mejor herramienta que tiene el ser humano para que te pueda decir la verdad de lo que tú estás viviendo bajo un ambiente de estrés, sí, sí, y que no te pueda mentir porque el cuerpo está gobernado por nuestra mente inconsciente. Mientras que uno habla, puede estar con su mente consciente dándose las mil explicaciones y viendo las mil formas de uno siempre estar o salir bien parado de la situación. ¿De acuerdo? Sí. Pero mientras que mi cuerpo, como mi cuerpo está guiado 100% por la mente inconsciente, mi cuerpo es el mejor instrumento de comunicación que tengo para darme cuenta dónde está lo que me está haciendo daño o vivir en un ambiente de estrés y cómo poder salir de él. Por eso es que las emociones son lo frecuente que ves en las personas, las emociones son las que causan esas enfermedades que no queremos ver. Porque mucha gente me dice a mí, no, yo sí veo mi enfermedad y la paso muy mal. Ah, ya, genial. ¿Qué estás viendo? ¿No? ¿Qué estás viendo en tu cuerpo? Entonces te dicen, no, que el dolor del cuerpo y no sé qué. Te comienzan a dar mil explicaciones. Y ahí entra la mente consciente. Pero cuando tú ves la forma en la que lo dice, el cuerpo cómo reacciona, tanto con las manos, con los hombros, el mismo movimiento corporal, que es el lenguaje no hablado, te comienza a dar las respuestas reales de lo que está pasando con esa persona y enfocando la enfermedad en dónde está, en qué situación física está, en qué punto físico está, perdón, ahí podemos empezar a ver qué es lo que hay que decodificar y qué hay que, en qué sentido hay que abrir esa conciencia para que lo pueda ver. Porque una vez que uno ve y siente que esa enfermedad, como lo hablábamos anteriormente, no es un enemigo, es un amigo que nos quiere ayudar a ver en qué podemos ser mejores como seres humanos, en qué podemos ser mejores como persona. Ahí es cuando el despertar de conciencia dice, ah, ok, hago esto. Sales de ese ambiente de estrés, que lo único que haces es asignificar el cuerpo por enfermarlo. Correcto. Y cuando lo comienzas a tratar y lo ves de una forma completamente diferente en la parte, llamémoslo positivo, para dejarnos entender, ese ambiente de estrés se reduce, el cuerpo comienza a manifestarlo de una manera que se llama desinflamación y sobre esa desinflamación podemos seguir atacando el órgano para poder de alguna manera comenzar a regenerarlo. Y ahí es perfecto en hablar de los productos también, porque psicológicamente comienzas a tener una acción, pero el cuerpo también necesita de un bastón para poder solucionar el desgaste que hicimos en esos órganos. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues algún tipo de medicación para poder regenerar esas células, regenerar esos tejidos que han sido golpeados durante tantos años, porque una enfermedad no se hace de la noche a la mañana, son años de años de años en las que hemos pasado muchas circunstancias en historia de vida y necesitan de un apoyo, como le llamamos nosotros al menos el bastón, el bastón de mantenimiento, en el cual yo puedo tomar una medicación y comenzar con ese bastón a seguir adelante en mi vida, sanando uno, mi psiquis, mi psique de esa emoción que estaba ahí atrapada, y la enfermedad por la parte del cuerpo físico. Juan, en este caso, cuando tú estás hablando justamente de esto de la enfermedad en sí, a mí me gustaría que pudieras dar un ejemplo específico para que pudieras ir llevando a las personas a entender, porque esto que tú estás hablando es extremadamente interesante. Yo creo que ustedes puedan poder percibir lo que Juan está compartiendo con nosotros, porque yo les digo que la emoción, como él dice, trae un pensamiento. Estas emociones las tenemos desde el vientre de nuestras madres. Entonces, aquí es donde nosotros, muchos de los cristianos, y me atrevo a decirlo esto porque estaba escuchando justamente a un pastor en Facebook, y se los comento, porque él estaba hablando de que muchos de nosotros los cristianos estamos enfermos, y estamos padeciendo cosas, pero básicamente lo que él compartía era justamente lo que está compartiendo Juan hoy día con ustedes, que las emociones, hemos llegado a conocer a Dios de alguna manera, pero no hemos llegado a lo profundo de nosotros mismos, para poder llevar eso que nos ha acontecido en nuestra vida, a analizarlo al punto de que, como dice Juan, nuestro cuerpo está hablando algo, y nosotros no le estamos poniendo atención. Y yo le digo, el creador que él nos hizo, que él nos creó a nosotros a su imagen y semejanza, está diciéndonos que él es el dueño de todas las cosas, aún de la ciencia y de la inteligencia. Entonces, si en este tiempo donde se está abriendo tanto conocimiento, nosotros tenemos que aprender a echar mano para que tengamos un bienestar que nos resulte para nuestra familia y para nosotros mismos. Y volviendo a lo que está diciendo Juan, yo quisiera, Juan, que pudieras darle a la audiencia, así como una seguidilla de lo que tú estás diciendo, pero con un caso en específico. Mira, perdón que te corté. No, tranquilo. Aquí lo que podemos hacer es, voy a leer una síntesis sobre cómo se ha descubierto en la parte de biodecodificación, lo que genera un cáncer, por ejemplo. Ya. Este es un cáncer en general, ¿de acuerdo? Ok. Dependiendo de dónde después el cáncer se va situando, es donde se van viendo mayores, mayor información acerca de la enfermedad emocionalmente. ¿Sí? Ya. Pero cáncer de por sí como enfermedad. Este, dice, se manifiesta en una persona que sufrió una herida grave en su infancia de uno de los padres o de los dos. Ya. Y tuvo que vivirla en aislamiento. O sea, de por sí ahí ya vemos que hay un problema de un niño o de un adolescente que vivió alguna herida emocional. Correcto. En la cual esa va a causar una enfermedad. No se la puede causar ahí mismo. Puede ser en el tiempo. Puede ser que le agarre a su vejez. Puede ser que le agarre en su adultez temprana, etc. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué es lo que puede haber pasado? Que ese niño tuvo un rechazo por parte de uno o de los dos. Un abandono. O una humillación. O traición. O injusticia. Esto no se da una vez. Sino que en el tiempo de esa persona se va dando mucho tiempo. Por ejemplo, un niño que tiene los tres en manos de mantequilla que coge un vaso y se le cae o coge un tenor y se le cae y todo se le para cayendo. La típica reacción de una madre a un padre que fue criado igual, me imagino yo, o que tuvo una experiencia de vida igual. Exacto. Que tonto se te cayó otra vez. ¿Me entiendes? Sí. ¿Cuántas veces habrá escuchado ese niño o esa niña tonto, 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 que se lo va guardando en el inconsciente? Porque el niño todavía no lo hace consciente. ¿De acuerdo? Correcto. Entonces, a raíz de eso, uno va creciendo en el tiempo. O sea, pues te metiste un trabajo y conociste un jefe que te va con la misma energía porque tú la tienes. Entonces te dice, tonto, eso no seas así, eres un tonto. Exacto. O no seas tan tonto, te lo repito cuatro veces. Entonces, ¿qué estás haciendo? Reavivar ese ambiente de estrés que estábamos hablando hace poco. Ajá. Sí. Correcto. Que el inconsciente te lo está comenzando otra vez a mandar. Entonces, cuando hay esos rechazos, abandonos, humillación, etcétera, te das cuenta de toda la parte negativa. Sí. La persona va a necesitar de mucho amor y va a necesitar de que alguien le albergue mucha paz, que no le haga ver la ira, por ejemplo. Ajá. Y tratar de llevarlo por ese lado. Pero ¿cuándo lo va a aceptar esa persona? Cuando lo pueda ver. ¿Sí? Claro. Cuando pueda ser consciente de que eso en realidad sucedió. ¿Qué sucede si hasta cuando uno tiene un rechazo a Dios, por ejemplo? Y hay mucha gente que lo rechaza igual. Sí. Se siente así. Inconscientemente se siente así. No lo ve. Correcto. Entonces, ahí están las dos formas de las que hablábamos. ¿Cómo se produce la enfermedad? La emoción. La emoción puede ser consciente o inconsciente. Si es consciente, lógicamente hay un cambio más fácil y se puede hacer de conciencia. Por ende, se comienza a revertir esa enfermedad. Pero si es inconsciente, ahí hay que hacerle caso al cuerpo y el cuerpo te va a decir dónde está el dolor. Y dependiendo de dónde esté ese dolor, por cáncer, por el órgano, ahí vemos dónde está, si fue humillación, si fue triste, si fue por traición, si fue injusticia, si fue abandono, si fue rechazo. Uno comienza a ver cada parte del cuerpo tiene una decodificación. Maravilloso. Si te das cuenta de que, claro, lógicamente, y esto va en proporción al tamaño que hubo en ese niño, en ese vacío. Entonces, si es que es una persona, un niño que no tuvo, que tuvo padres, por ejemplo, ateos, y que Dios no existe y le rechazó a Dios, o etcétera, o una persona que era muy católica, o muy cristiana, o muy cualquiera de las religiones que existen en el planeta, pero le vino una enfermedad muy grave a sus padres y a ese niño se le agarró con Dios también. Exacto. Culpó, por las circunstancias, se culpó a Dios en ese momento porque no había otra cosa a la que agarrarse emocionalmente para sentir una respuesta, una satisfacción. Exacto. Es correcto. Entonces, todos esos sentimientos no reconocidos porque la persona no lo está reconocido, se van acumulando. Y cada vez que eso se va acumulando, aumenta en una misma herida. Y cuando eso llega a un límite emocional, pues lógicamente el interior del cuerpo estalla y es cuando se forma la enfermedad. En este caso, el cáncer con esos detalles que hemos hablado, esas manifestaciones que hemos hablado. Correcto. Y esto también, por supuesto, Juan, se junta con la parte física que al haber estas emociones el cuerpo está soltando acidez, está soltando químicos, está soltando un montón de reacciones que son normales, digamos, para el cuerpo, pero que están siendo hechas por estas emociones y por estos pensamientos que vienen a nosotros que nos recondicionan nuestro ser interior. Correctísimo. Entonces, ahí es cuando hay que hacer el tratamiento en dos fuentes. La fuente una, limpiar la psiquis o la psique y la fuente dos, que es el de mantenimiento con el cuerpo físico, ya sea con antioxidantes, ya sea con omega-3, ya sea con enzimas judíes, ya sea con minerales, ya sea con el mismo oxido líquico. o sea, es espectacular lo que se logra hacer ahí, porque al final de cuentas, salvando esos equilibrios que son cuerpo y mente, logramos ver que se comienza una sanación completa del cuerpo, ¿sí? Sí. Para esto, citarlo, lo que lo que lo que quería decirte es que nosotros no somos mente y no somos cuerpo, somos conciencia atrapada en una dualidad en la vida que fue creada por el ser humano y que esa dualidad es la que nos hace enfermar. Porque si no tuviésemos nosotros esa dualidad en la que vivimos que es bueno y que es malo, no tendríamos un ambiente de estrés. Ajá. Sí. Bueno, te voy a dejar con esa frase porque nos tenemos que despedir, ya el tiempo se nos acaba, se nos acabó. Entonces, como les digo, este tema da para mucho y es muy importante y que usted lo vaya balanceando. Yo creo que es muy importante que nosotros entendamos que lo que Dios está permitiendo en este tiempo para todos nosotros es que nos conozcamos a nosotros mismos y nos conozcamos tanto como en la parte consciente que vendría siendo nuestro espíritu. Dios es bueno y quiere para nosotros lo mejor y lo mejor es que nos conozcamos a nosotros mismos para que nos amemos a nosotros mismos y así poder realmente amar al Creador como se merece y amar a nuestro prójimo como también se merece. Bueno, esta ha sido Claudia Muñoz desde Bienestar Único aquí en OVM Radio. Gracias Juan por estar con nosotros y créanme vamos a estar nuevamente conversando con él porque este tema no se puede quedar así. Gracias Juan. Gracias Claudia. Hasta la próxima oportunidad. Este fue tu segmento Bienestar Único con Claudia Muñoz aquí por tu programa favorito compartiendo la visión. Adiós. Adiós. Adiós.